La ley de la atracción día 35 Crea ambiente A fin de que tu subconsciente trabaje a tu favor, este truco es realmente muy potente. Crear ambiente significa que te hace responsable de tus sueños y de tu responsabilidad dentro de tu zona de control. Hay un lugar en el mundo que es solamente tuyo y quizás también de tu familia. Este lugar puede ser tu casa o tu dormitorio. También puede ser tu despacho, tu mesa de trabajo o tu espacio profesional. También puedes ocuparte de tu coche, de tu caravana, en fin de cualquier espacio que sea tuyo. ¿Cómo? Prepáralo utilizando material para decorarlo. El material que vas a utilizar debe inspirarte para lograr tus sueños.